Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región, y a donde oían que Él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y dondequiera que iba en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos.